La Marina es una organización militar marítima que tiene como principal objetivo la seguridad de las personas Tomando como base grandes principios e ideales de justicia Pero esto no se sigue al pie de la letra Hay sujetos dentro que desbordan maldad tanto como para barrer gente inocente solo para cumplir una misión Quiero hablar de una figura que nunca levantó la mano hacia los inocentes Y tomaba como su principal enfoque la vida de los demás Hoy te quiero contar la historia de Sengoku el Buda Ya he contado innumerables historias en el canal Desde Chopper hasta Shirohige Me encanta este formato porque podemos comprender por completo el personaje En One Piece se abordan temas muy serios Los pasados en ocasiones son tan trágicos que llegan a marcar para toda la vida Hay algo que se remarca y es indispensable en la aventura El peso que tienen los sueños y como llenan de valor a las personas Sengoku a pesar de no ser pirata tiene una ideología un tanto distinta Sabe que no siempre la fuerza es la opción por lo que piensa detenidamente antes de actuar Toma decisiones con mucho liderazgo y no arriesga vidas por capricho Su historia a pesar de no ser tan profunda si está cargada de muchos datos de interés Hoy me siento con bastantes ganas de contar la historia de Sengoku el Buda Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje Aún tengo pendiente las historias de Fujitora y Aramaki Pero no veo correcto hablar de ellos porque tenemos muy poca información No tendría sentido sacar una historia completa en este momento Puede que en el futuro sepamos un poco más sobre ellos Te recomiendo a que mires el video hasta el final sin duda será muy interesante Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Sengoku es proveniente del South Blue No sabemos nada acerca de su niñez y sus padres Se enlistaría en la marina al mismo tiempo que Garp y Zuru Con los que formaría muy buena amistad Claramente desbordaba talento por lo que no se le hizo complicado ascender al punto de ser considerado Como uno de los combatientes más poderosos de la organización Lograría convertirse en almirante En la época dorada iba tras el pirata León Dorado Shiki Logró enterarse que tuvo una pelea contra Roger Que sería conocida como el incidente de Edward Años más tarde Roger conquistó los mares Decidió disorber la banda y entregarse a la marina Una semana antes de su ejecución Shiki atacaría el cuartel general Sengoku y Garp lo confrontaron ya que no era un rival sencillo Esta batalla generó mucha destrucción pero lograron derrotar a Shiki Y lo encarcelaron en Impel Down Más adelante recibiría una misión secreta nada agradable por parte del gobierno Enviar una booster call para borrar O'Hara Situyendo de eruditos inocentes pero que se pensaba que estudiaban el siglo vacío Algo que está netamente prohibido Sengoku le daría el transmisor para darle la señal a un agente del CP9 Con la intención de que investigara un poco Asignaría a Kusan, Akainu y Saúl para completar dicha misión Luego de la captura de una arqueóloga Sengoku informó sobre la segunda fase del plan Saúl protesta ya que no está de acuerdo en barrer con la vida de personas inocentes Que solo investigan la historia Sengoku de forma fría le dijo que solo siguiera las órdenes No pasó mucho tiempo cuando nuestro almirante recibió la noticia Que Saúl había liberado a la arqueóloga Por lo que envió a sus hombres a encontrarlos a como de lugar Terminarían confirmando que los eruditos estudiaban el siglo vacío Y fue más que suficiente para que iniciara la booster call Las llamas se apoderaron de la isla Y muchas vidas inocentes se vivieron involucradas Sengoku recibiría la noticia que una niña logró sobrevivir y escapar Claramente era una amenaza Por lo que en conjunto con otros funcionarios Le asignaron una recompensa de 79 millones Esto con el fin de capturarla lo antes posible Aunque Sengoku no comparte el ideal de justicia extremista No duda en cumplir órdenes provenientes del gobierno por más crueles que sean Un día encontró un niño huérfano y decidió cuidarlo Se llamaba Rocinante Lo enlistaría en la marina y logró ostentar el cargo de comandante Sengoku le encargaría una misión muy importante Espiar a los piratas Don Quijote Una tripulación liderada por Doflamingo, el hermano de Rocinante Estaban metidos en negocios turbios Incluso con trata de niños sin hogar Rocinante se unió a esta mafia y rápidamente se convirtió en la mano derecha de Doflamingo Más adelante Sengoku recibiría un mensaje de Rocinante Quien le estaba pidiendo permiso para colocar su misión en espera Algo que nuestro almirante aceptó Sengoku también tendrá una petición de un marín llamado Vergo Le permitió mudarse a la base del G5 por su gran progreso Seis meses después Rocinante dejó los piratas Don Quijote Sengoku al ponerse en contacto con él se sorprendió Cuando le informó sobre una fruta que podía curar cualquier enfermedad Nuestro almirante le explicaría que esa fruta iba a ser comprada por la marina a unos piratas Pero Rocinante afirmó que Doflamingo tenía planes de robarla antes de que eso sucediera Sengoku aprovechó la oportunidad para atender una emboscada a los piratas Don Quijote Lo que sucedió fue que Rocinante robó la fruta para salvarle la vida a un niño Y terminó perdiendo la vida a manos de su hermano Doflamingo Sengoku al enterarse se entristeció mucho Había creado grandes vínculos con Rocinante Encontraría a un joven ex Drake que motivaría a unirse a la marina Gracias a su entusiasmo y dedicación Sengoku obtuvo el cargo de almirante en flota Luego de la derrota de Crocodile a manos de Luffy Fue invitado a una reunión en la Tierra Santa para tratar el asunto Donde hicieron presencia varios vicealmirantes y piratas afiliados Claramente Sengoku no soporta a los piratas Y su odio hacia ellos es más que notable En medio de la reunión llegaría un pirata llamado Lafite Entró de forma muy sigilosa y sugirió la inclusión de Marshall D. Teach Para ocupar el puesto de Crocodile Sengoku contesta que un pirata sin reputación no sería útil como afiliado Sin embargo Lafite remarcó que ya tienen un plan para hacer que Teach sea famoso Al marcharse dijo que no olviden el nombre de los piratas de Kurohige Después de los acontecimientos de Nislovy Sengoku informó al vicealmirante Garp Que el responsable era sombrero de paja Luffy y su tripulación Cuando Garp regresa le dice a Sengoku que no capturó a Luffy por ser su nieto Esta revelación enojó de gran manera a Sengoku Quien lo volvió a enviar a Water 7 a capturar al joven pirata Pero igual se escapó Se realizó otra reunión de carácter urgente Para anunciar un posible conflicto con los piratas de Kurohige Ya que Teach había capturado al segundo comandante de su división Y pensaban ejecutarlo públicamente Toda la marina fue convocada al cuartel general Y se pidió el apoyo de los Oukashi Shibukai Sengoku hizo énfasis en que Luffy derrotó a Moria Estaba furioso con Kuma ya que lo envió para aniquilar su tripulación Y tampoco lo logró El joven capitán estaba en medio de los reflectores Comentó que está haciendo una cosa tras otra sin detenerse Derrotó a Crocodile, los agentes del CP9 Amor incluso golpeó un dragón celestial en una casa de subastas El almirante Kizaru decidió ir a resolver el asunto de una vez por todas Un poco antes del conflicto Sengoku afirmó que tiene 6 piratas afiliados de su lado Y que Jinbei seguro no aceptaría Aunque se enteró que Teach estaba desaparecido Y falta un barco de la marina Resulta que en realidad fue a Impel Down en busca de tripulantes Pero esa es otra historia Terminó siendo real Shirohige llegó para impedir la ejecución Desatando una guerra sin precedentes Sengoku revela a todos que Ace es el hijo del rey de los piratas Logrando una gran conmoción en los combatientes También advierte a Garp que si lo traiciona No tendrá compasión contra él En medio de la batalla cae del cielo un barco Donde llega Luffy con un grupo proveniente de Impel Down El joven capitán logra abrirse paso Y alcanzar la plataforma de ejecución Quiero música por favor Sengoku a pesar de usar su forma de Buda No logró detener a Luffy Quien logró liberar a Ace Gracias a la ayuda de Mr. Tree La guerra cada vez más se intensificaba Era una completa lucha sin cuartel El almirante Akainu daría de baja a Ace Garp no pudo soportarlo Iba en busca de Akainu Pero Sengoku interviene para detenerlo Garp dice que por favor no lo suelte Ya que seguro acabaría con Akainu Aprovechando el caos Llegaría Teach con unos presos del nivel 6 de Impel Down Terminaría con la vida de Shirohigi Le robó sus poderes Anunciando que hundiría el cuartel general por completo Sengoku se enojó mucho Nuestro marín estaba demostrando Porque es considerado una leyenda Sengoku al igual que todos Se detiene cuando escucha a un joven marín Gritar a todo pulmón Llegaría el Yonkou Shanks Pidiendo detener la guerra Y los cuerpos de Shirohigi y Ace Para darles un entierro digno Sengoku se mantuvo en silencio Con su llegada y aceptó la petición Claramente no eran rivales para ellos Dando fin a la guerra Más tarde Sengoku estaría sentado sobre los escombros Del cuartel general mirando su cabra Llegaría el comodoro Brownette Reportando los daños Sengoku le ordena que les coloque carteles De recompensa a los presos Que se fugaron del nivel 6 A lo que Brownette respondió Que el gobierno decidió mantenerlo oculto Algo que no le gustó nada a Sengoku Seguido se reunió con el comandante en jefe Del gobierno mundial Kong Pidiendo la renuncia de su cargo de almirante en flota Kong estaba decepcionado Pero aceptó su petición A cambio pidió que se quedara en la marina Ahora como inspector general Ya que tanto él como Garp Son influyentes en la manera de reclutar nuevos marines Antes de irse Recomendó a Kusan como candidato Para el puesto de almirante en flota Pasaron dos años Sombrero de paja Luffy derrotado Flamingo Por lo que Sengoku y Zuru llegaron a Dress Rosa Mientras iban de camino Nuestro marín se estaba riendo Aliviado por no ser el actual almirante en flota Habla con el almirante Isho Fujitora Preguntándole por qué no persigue a los piratas A lo que responde que la suerte aún está de su lado También conocería a la princesa Mancheri Quien curó a muchas personas Más adelante encontraría a Trafalgar Law Le contó como conoció a Rocinante Y lo mucho que significaba para él Este pirata le confirmó que era el niño Que tenía la enfermedad del plomo ámbar Al que Rocinante le salvó la vida Sengoku lo invita a marcharse Y vivir su vida ahora que es libre Tal y como hubiese querido Rocinante Tras marcharse de Dress Rosa Sengoku tendría una conversación con Fujitora Ya que este último dijo que no perseguiría más a Luffy Sengoku intentó convencerlo De que se disculpase con el almirante en flota Para así poder volver al cuartel general Pero Fujitora se negó rotundamente Mientras navegaban los atacaron los piratas bestias Quienes venían liderados por Jack En la pelea dos naves fueron hundidas Y los piratas escaparon Después de la abolición de los piratas afiliados Y la noticia de la alianza entre Kaido y Big Mom Sengoku participó en una reunión de altos mandos de la marina Donde explicó acerca de Rox Dicebek El pirata más infame que jamás haya existido Luego comentó acerca del incidente de God Valley Revelando la alianza que tuvo Garp con Roger para derrotarlo El almirante en flota remarcó que no iban a ir a Wano Por ser un sitio que no está afiliado al gobierno mundial Además estaban ocupados capturando a los antiguos Shishibukai Sengoku le insistió a Kainu Acerca de la importancia de Kozuki Oden y la tierra de Wano Además de la conexión que tiene con los Yonkou Poco tiempo después Sengoku le la noticia Sobre la baja de T-Bone a manos de un civil Motivado por dinero de la organización Cross Guild Esta última creó un sistema de recompensas para los marines Sengoku le comentó a Zuru Que esto representa una gran amenaza Para la organización militar marítima Ya que ahora se enfrentan a cazarrecompensas Piratas y civiles La historia de Sengoku aún se sigue escribiendo Y esta fue la historia completa de Sengoku el Bude Intentando hacer el video lo más completo posible Sin pasarme ningún detalle por alto Gracias por ver mis videos y dejar un comentario nakamas Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie Pásate por mi Instagram si quieres una relación más cercana conmigo Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video Y tu recomendación para el próximo Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like ya que me vas a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima Chau